Kansas, Leo Smith, profesor asociado de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Kansas, publicó en su cuenta de Twitter la imagen de un pez en una extraña faceta. El espécimen es conocido como Eumicrotremus orbis, un pez que cambia su aspecto a algo parecido a un demonio, indica Life Science. Los Eumicrotremus habitan en las aguas frías del norte del Pacífico, a una profundidad de hasta 500 metros y alcanzan hasta 18 centímetros de largo. Un grupo de investigadores realizó pruebas con ayuda de un microscopio a un ejemplar muerto, esto debido a que estos peces florecen bajo ciertas radiaciones del espectro electromagnético, dando como resultado la impactante imagen. En esta nota, Eumicrotremus pez esqueleto Leo Smith, Kansas, Estados Unidos.